Una mollaja chica No hay las tortillas de atrás No, no, no Hijo, ya me manché mi camisa No lo veas ¿Con qué? A ver Te mole Sí Bájala a la llama Una mollaja chica En vez de tu hermano No tenía que repartir la mollaja Sí ¿Por qué? ¿Les gustaba a todas? Dejaste de ser el gran señor Don Pedro Rivera A ser el títere de tu novia Eso le aseguran los seguidores a Don Pedro Rivera Así como están escuchando Y es que al parecer los seguidores siguen molestos Por aquella ocasión donde se pudo ver a Nathalie Quitarle la cabellera a Don Pedro Pero de esto y más vamos a hablar Y es que déjenme comentarles que las críticas están todo Bueno, están a todo lo que dan tanto Que Don Pedro se ha visto la necesidad de que por O hace mucho tiempo Ya no había subido contenido de sus hijos Y ahora resulta que al parecer Ya está comenzando a recordar los hijos Que tuvo con Doña Rosa Pero de qué se trata Bueno, resulta que aquel contenido que subieron Que se volvió de cierta forma viral Donde se pudo ver a Nathalie Quitarle la cabellera a Don Pedro Déjenme comentarles rápidamente Que las reproducciones Sí subieron por un momento hasta el tope Pero de pronto Comenzaron a descender Como que los seguidores Ese tipo de contenido Dijeron A ver, momentito Se está pasando el señor O se está pasando la novia Un porcentaje muy importante No estoy diciendo todos Pero sí un porcentaje importante Decidió decir A ver Vamos a nuevamente analizar el contenido Hay cosas que ya no se pueden publicar O no nos gusta que ustedes hagan Y esto fue precisamente Lo que ocasionó Que dentro de su contenido Sí hubo un bajoncito Como que de pronto Los seguidores dijeron Vamos a probar Ahora a ver nuevamente A Doña Rosa Rivera Ante esta situación Don Pedro reaccionó Pues posteando también Más platillos Más cocina Como que realmente Sí siguen mucho El contenido de Doña Rosa Si ustedes van a sus páginas En este momento Son más platos de cocina Que están posteando Que su vida diaria Que venían subiendo Y este último video De la pérdida del cabello De Don Pedro Pues como que no terminó De gustar Así es que Vaya situación Está viviendo Don Pedro Que le critican todo En esta ocasión Se le fueron Los seguidores En contra de él Porque se ve Como Don Pedro Está desgustando Un mole Y de pronto Se ensucia La manguita Y bueno Se baila Ya saben Ustedes lo vieron No les voy a comentar Pero en pocas palabras Pues la envió La parte donde estaba Sucia Su manga Y se le fueron Con todo No solamente a él Sino también a Natalie Asegurando Que lo que hacen Ya está pasadito Que no gusta Este tipo de contenido Y bueno Al parecer Y digo al parecer Don Pedro Se vio en la necesidad De comenzar a postear No solamente fotos Sino también contenido Ya con sus hijos Que tuvo en común Con Doña Rosa Entre ellos Se pueden ver O entre las publicaciones Se puede ver Precisamente A Juanito Ya sabemos Este Rivera Que es medio Sácale punta Y por supuesto Postear videos de él Acerca de su nuevo Emprendimiento Que son como Los negocios Estas inversiones Que aseguran Pues traen jugosas ganancias Y Don Pedro En las últimas horas Ha posteado eso Pero lo que más Llamó la atención También Es que posteó Una foto De la hija De Lupillo Rivera Así como están Escuchando Y es precisamente Quizás La más popular De las hijas Y por qué digo La más popular Porque es la hija Que tiene Con Mayeli Alonso Que la conocemos más Porque está en los negocios Con su mamá Es la que entró En la semana final En la popular casa Y por supuesto Como que tiene Como más Chispa La chiquilla Para andar Dentro de las redes sociales Y Don Pedro Posteó esta foto Que por supuesto Rápidamente Se llenó De buenos comentarios Esto aunado A las críticas Que en los últimos días Se venían dando Realmente a Nathalie En un concierto O bueno Evento No vamos a decir concierto Pero sí En un evento En una plaza pública La buchearon No la dejaron hablar Señores Y Don Pedro Tuvo que intervenir Para de cierta forma Calmar la situación Dándole spoiler Que Lupillo Pues va a estar Dentro de la casa Pero esto fue A raíz De que la gente Que estaba ahí En ese momento presente Dijeron No queremos escuchar A la señora Estamos aquí Por Don Pedro Pero no por Nathalie Así está la situación Y es que yo creo Que sí deben de retomar Un poquito el contenido Es decir Sí ser chistositos Pero pues una cosa Es generar el contenido Con el apoyo de la gente Y otra cosa Es hacer Vaya situaciones Reproducciones que provoquen El inocuo de las personas Para que se conviertan En reproducciones Pero al final Dijera él Negocios son negocios Así es que yo me despido Pero regreso con más Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima